¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y si ha habido intencionalidad en algunos de los focos y estamos seguros que sí ha habido intencionalidad en algunos de los focos vamos a perseguir la responsabilidad hasta el final tenemos 43 detenidos en 38 incendios ¿Eso era el número? Sí, más o menos entre 16 casos que se están investigando, no todos son con intencionalidad dolosa hay algunos que, como ya he dicho otras veces, que son por negligencia pero se están investigando y se van a perseguir las responsabilidades hasta el final y la CINHA TENUんな üzerita atestade TENUMO JANU TENUMO TENUMO Ahora mismo nos vamos a la región de Bío Bío y entendiendo que sí que está coordinado porque tenemos un avión ahora mismo a nuestra disposición de la Fuerza Aérea Chilena. Fuerza Aérea Chilena Fuerza Aérea Chilena Fuerza Aérea Chilena Fuerza Aérea Chilena Gracias.